Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y llegó el que faltaba. Sí señoras y señores, desde que yo era un pelado, desde que yo era un muchacho, he escuchado este nombre en campañas presidenciales. Uno dice no, este año no lo voy a escuchar, este año no lo voy a escuchar y plum, aparece por allí. Me refiero nada más y nada menos al miembro del partido social cristiano Copey, candidato por generaciones de generaciones que ha perdido todas las candidaturas, pero ahí está, ahí está, siempre aparece para decir algo, da igualito que Claudio Fermín con acción democrática, pero entonces en este caso de Copey aparece un personaje, en esta ocasión a darnos un consejo y nada más y nada menos que el tigre, señoras y señores, Eduardo Fernández, alias el tigre Fernández, para los que recuerdan de él, los que son de la generación mía, de los años 70 por edad. El presidente del Centro Internacional de Políticas Públicas y de FEC, Eduardo Fernández, alias el tigre Fernández, dijo que según él, según su apreciación, según su concepto, según su opinión personal, las primarias lo que hacen es dividir a la oposición. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Realmente las primarias dividen a la oposición? Él dice además, hice la observación de que las primarias, lejos de unificar, dividieron a la oposición, que también era susceptible a la injerencia del gobierno, y que en definitiva, era una respuesta partidista a un problema de carácter nacional, afirmó. En una entrevista con el programa A Tiempo de Unión Radio, Eduardo Fernández, el tigre, consideró que el objetivo más importante en los procesos políticos es medir cómo queda el interés nacional. Me gustaría que me explique cómo sabemos cómo queda el interés nacional si no se hace una primaria. Si todos quieren agarrar el mismo coroto. ¿Por consenso? Dijo asimismo que Venezuela podría repetir lo que le sucedió al pueblo nicaragüense, pues la contraparte del sandinismo no hizo bien su gestión, y éste terminó tomando el poder nuevamente. Bueno, cuando hay muchos tratando de dañar el nido por agarrar los huevos, obviamente quien sale afectado es el mismo que está recogiendo las canastas. ¿Por qué? Porque por el afán de mucho meter la mano, dañan precisamente el lugar donde se reposan los huevos. El presidente del Centro Internacional de Políticas Públicas considera que es necesario retomar con urgencia el estado de derecho para que las instituciones tengan funcionamiento óptimo. Dijo que la confianza jurídica constituye otro punto clave, pues con ésta se estimularía la inversión y la recuperación de la economía. Fernández habló sobre la corrupción y dijo que ésta nunca se había visto a niveles tan escandalosos. Ahí están los recursos con los cuales podríamos mejorar los salarios de los educadores, de los trabajadores de la salud, de todos los venezolanos. Hagamos el esfuerzo porque se logre la fórmula que nos permita cambiar el gobierno para mejor, indicó. Instó a los candidatos a proponer opciones viables de gobierno para ganarse los votos de los electores. El presidente del IDFEC ha insistido en que las elecciones presidenciales representan una oportunidad para conquistar el cambio político que realmente anhelan todos los venezolanos. Aunque a su juicio falta un candidato que unifique esa fuerza opositora para facilitar el triunfo electoral. Creo que la oposición tiene una ventaja frente a Nicolás Maduro que es ser una fuerza abrumadora, porque 80% del país se considera, según sondeos de opinión, contrarios a Nicolás Maduro. Mientras que su desventaja sería que no ha podido todavía construir una alternativa democrática que oriente a esa gran mayoría para sustituir al gobierno. Y yo diría, como siempre digo, a manera de sarcasmo, otro más que viene con que descubre que el agua moja. Sí, este descubre que el agua moja. Sabemos que hay diferencias, sabemos que hay situaciones en Venezuela que todavía se deben sanar y es que hay tanta división mental, tanta fidelidad hacia partidos políticos o hacia candidatos que las personas siguen a pesar de que ellos estén actuando mal. Pasó con el intestinato cuando se hablaba mal de Guaidó. Ay, pero es que usted se mete con Guaidó, pobrecito Guaidó. Él es el único muchacho, pobrecito el muchacho, que aceptó la responsabilidad de darle la cara a Maduro. Y ahí está Guaidó, ahí está. Bueno, ahí está Guaidó, se llevó unos miles de millones de dólares. Ahí está Guaidó. El papá tiene dos flotas de carros, de taxis en Madrid. El hermano tiene 100 empresas en Europa. Sí, pobrecito, pobrecito. Ahí está Guaidó. No fue gratis y nunca fue preso, y nunca estuvo preso. Nunca fue un preso político como los demás, como los 300 que hay allí hoy en día siendo torturados en Venezuela. Ahí está, ahí está. Gracias a estos políticos. Ahora bien, Fernández dice que cuáles serían las observaciones que él haría para mejorar el Estado. Y sabe, yo que vuelvo y repito, soy de la generación de los 70, que los tengo escuchando tantos años. Yo diría, me atrevo a asegurar que no me extrañaría que al momento de la inscripción de candidatos para las elecciones del 2024, vea allí a Eduardo Fernández del Tigre dentro de la lista de candidatos que quieren derrotar a María Corina Machado. No me extrañaría, porque es que las palabras que les acabo de compartir es como si él estuviera en un mitin político. Sí, es como si él estuviera allí diciendo, ahí están los recursos con los cuales podríamos mejorar los salarios de los educadores, de los trabajadores de la salud, de todos los venezolanos. Hagamos el esfuerzo para que se logre la fórmula que nos permitan cambiar el gobierno para mejor. Me sonó idéntico a una frase de mitin político. Somos la fuerza abrumadora, porque más del 80% del país considera que son enemigos de Maduro. Vénganse conmigo, deme la oportunidad. Me imagino a Fernández diciendo, ha llegado el Tigre Fernández. En esta ocasión hemos llegado a triunfar y a recuperar a Venezuela. Algo así suena esto. No sé por qué. De repente puedo estar equivocado, de repente ya le tengo fobia a escuchar a Fernández de tantas veces que lo he escuchado, pero algo me dice que mi instinto no me falla y yo también voy a descubrir que el agua moja. Bueno, me voy a despedir. Esperando en Dios de que ojalá y me equivoque. Porque Fernández, otro más para dividir a Copey. Porque recuerden que Eduardo Fernández era copeyano. Divide a Copey, que ya está dividida. Está primero justicia dividida. Está acción democrática dividida. Está en todos los países, los partidos fuertes divididos. Y la mujer que está dándole duro se llama María Corina Machado. Y la que esperamos en Dios que gane la presidencia se llama María Corina Machado. Vamos a blindar el Consejo Nacional Electoral con la propuesta que yo les dejo en la descripción de este vídeo. Necesito que veas ese vídeo de la gran propuesta de filósofo, que me acompañes, que me regales un like y que compartas ese vídeo en todas tus redes sociales, por lo menos todos los días, en tu grupo de WhatsApp, todos los días en tu grupo de Facebook. ¿Para qué? Para que más personas se unan y podamos proteger al CNE y blindar el CNE. Si tú me apoyas, obtenemos el triunfo. Si no me apoyas, lamentablemente repetirás Maduro seis años más. Después vendrá Nicolásito o el que vaya a venir después de ellos. Así que triste y lamentable, pero hay que tomar acciones ahora. Ahora. Me despido. No olvides visitar autodidactamillonarios.com y ver el vídeo que está allí en autodidactamillonarios.com antes de entrar a los cursos. Si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua, debes ver primero el vídeo. Si estás fuera, puedes entrar directamente a los cursos. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.